¡Buenas tardes! No, no, nada, nada. Le estoy dando la razón a la señorita. Representa claramente a la belleza norteña. Estás muy linda, Dania. Gracias. Guapísima, Yodería. ¿Sí o no, chicos? ¿Chicos están ahí? Tímidos, creo yo. ¿Qué tal está la chica? Dania. ¿Eres modelo también, aparte? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, recién estoy iniciándome en el canto. No es la primera vez que voy a cantar. Pero sí, aparte soy modelo y también conozco un programa de televisión acá en Trujillo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu programa de televisión? Consultorio en Casa. ¿Consultorio en Casa es un programa de temas médicos? Sí. Muy bien, muy bien. Bienvenida al casting nuevamente. Creo que ya te lo dije, ¿no? Ya te le di la bienvenida. Sí, varias veces ya. ¿Ah, sí? Te veo titubeando. Primera vez que te veo así, repitiendo preguntas. Sí. Bueno, bienvenida al programa. ¿Cómo dice que tú no tienes sentimientos? Yo no tengo sentimientos. Dices que recién estás intentando... Bueno, no, la verdad no. He imitado varias veces a Rihanna. ¿Qué pasa, Ricardo? Creo que está un poquito nervioso, más que yo. Pues no, 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 no. Recién estás intentando dentro del mundo del canto. Es decir, estás tomando clases, estás aprendiendo. Sí, he tomado clases de canto. He imitado en otras oportunidades ya a Rihanna. Y bueno, esa es la primera ocasión en televisión ya en vivo. Yo les dije, yo les dije que era Rihanna. Estábamos apostando quién venías a imitar y el señor Morán dijo a Rihanna. Muy bien. Y has imitado a Rihanna en otras oportunidades. Sí, en otros espectáculos. Ajá. ¿Y la gente te dice que te sale bien? ¿Le disfrutan de la imitación? Sí, la verdad, más que todo es por el parecido físico. Muchas personas en algunas fotos se tienden a confundirme con ella, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida al programa. Creo que este es el momento en que tenemos que pedir que cantes. Dinos con seguridad quién eres y adelante. Yo soy Rihanna. Everybody knows how to work with my body. You know how to make me want it. The boy, you stay up on it. Everybody knows how to work with my body. Knows how to make me want it. The boy, you stay up on it. You have to do something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Dania, de repente podríamos cantar otra canción donde puedas bailar un poquito porque siento que todavía no encontramos la voz de Rihanna. You have my heart and we'll never be world's apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark we can see shiny cars. And that's where you need me there, where you always share. Dania, me duele muchísimo tener que decir esto, pero no escucho la voz de Rihanna. Bueno, igual, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Dania. Muchas gracias a usted. Malos son jurados malos. Ya pasó, ya. Imagínese tener nuevamente en Perú a Gloria Estefan. ¿Dónde está Gloria Estefan? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Me gusta de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Le quiero estar aquí haciendo la cola? Uy, desde muy temprano, la verdad me duelen las piernitas. Como todos mis compañeros también estamos muy temprano. ¿Y por qué Gloria Estefan? Gloria Estefan porque la verdad que soy su seguidora y me gusta. Y aparte que, no sé, me gusta el talento que ella tiene. Y porque también ya Marco, nuestro compositor peruano, también le da los temas. Y eso para mí y para todo, me imagino que el Perú también es excelente.